Hola amigos, yo soy Ángel Paz, Romani muy Ángel y bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien, yo estoy perfectamente bien, aún con sueño Perdón si miran mis ojeras, muchas de veras, que lástima que no soy, no sé, menos feo Porque si soy feo, normal, imagínense con ojeras, perdón amigos, pero hoy ha sido un día muy cansado, muy agotado Pero aquí estamos con toda la energía del mundo, Dios, mandame energía, por favor, te lo suplico Para poder hacer videos diarios, amigos, esto sí, que reto, de veras, que reto esto, pero lo voy a conseguir Voy a lograr los 21 días para que esto se vuelva un hábito Y para eso necesito de su ayuda, porque amigos, si saben que estoy subiendo videos diarios Suscríbanse amigos, suscríbanse, es totalmente gratis Y denle click a la campanita para que les mande notificación cada vez que yo suba un nuevo video Yo normalmente estoy subiendo videos a las 8 de la mañana, a veces al mediodía A veces a las 6 de la tarde, por ahí, entre esas horas para que estén pendientes Pero amigos, no va a faltar ni un video en mi canal de YouTube Todos los días no va a faltar ni uno, así que estén pendientes De verdad les agradezco un montón por todo su apoyo Por los videos que estoy subiendo, variando, también de los cracks con mi novia Amigos de verdad, les agradezco un montón por estar acá Entonces amigos, sin nada más ni nada menos, vamos ya con el tema de hoy Que bonito se siente, que feliz, que emoción Se siente regresar a volver a hacer videos de la selección nacional de mi azul y blanco De mi bicolor, porque cuánto tiempo llevaba yo sin hacer videos, no me acuerdo amigos Pero regresamos, ya que amigos, esta semana, mañana, miércoles A las 8 de la noche, en el Estadio Nacional, los dejo a Muchi Flores amigos Guatemala, juega un partido amistoso contra su similar de Panamá Panameños, wow, partido amistoso contra una selección de categoría A Porque estos cuates están en la Liga de Naciones de la CONCACAF Donde ya han jugado contra México y otros países de esa categoría Y ahora les toca amigos, a nuestra selección, realizar este partido amistoso Que, ojo, por si no lo saben amigos Guatemala necesita clasificar a la Copa Oro 2021 ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer como que un par de eliminatorias En esta ocasión, Guatemala tiene que jugar contra Monserrat Si le gana Monserrat, ida y vuelta, en esta eliminatoria Va a jugar contra Cuba, si no estoy mal Y si le gana contra Cuba, pues amigos, estaremos clasificados A la Copa Oro 2021 Entonces amigos, este amistoso es para prepararse Para eso detalladamente amigos Clasificar a la Copa Oro 2021 Porque yo me voy a morir Va a ser una decepción, una vergüenza Si Guatemala no está en la Copa Oro 2021 Y aparte yo lo dije en un video amigos Que si Guatemala clasifica a la Copa Oro 2021 Yo, Ángel Paz, arroba animo y Ángel Pongo mi dinero y mi plata Para seguir a la selección En todo su recorrido No me importa si solo son tres partidos O si le da la suerte de jugar otro partido La selección de Guatemala Ahí voy a estar en Estados Unidos Recorriendo, no sé cómo voy a jalar el dinero amigos No lo sé, voy a tener que endeudar No se me ocurre nada Pero por eso Guatemala va a jugar contra Parama Para prepararse y tener esta clasificación A la Copa Oro 2021 Aquí tengo en mis manos la convocatoria Que hizo el profe Amarini Viatoro Para los jugadores que están disponibles Y que puedan jugar el partido contra Panamá Yo leyendo la convocatoria Se me hacen jugadores que ya los conocen todos Obviamente hay algunos que nunca los había convocado Que están teniendo un buen momento en la Liga Nacional Pero ¿quiénes van a jugar? Obviamente amigos no me acuerdo No sé qué alineación podría hacer Incluso creo yo Que podría hacer un video para mañana Como previa del partido Si yo fuera de Teguatemala ¿A quién pondría? ¿Qué alineación debería hacer yo Para ganar de la Panamá? Si quieren ese video amigos mañana Escriban en los comentarios Y me... Si Ángel subí tu alineación Tu probable alineación Tu alineación favorita Para enfrentar a Panamá Pónganla aquí en los comentarios Y con gusto les hago ese video para mañana Pero al ver la convocatoria ¿Quiénes son los nuevos? Eh... A ver este aquí mismo Coso Que está teniendo un buen momento con Seguinala Tomás Castillo Pagachico Que es el de San Arates Defensa Marco Domínguez Ya puede ser convocado a la selección Porque ya recibió el aval de FIFA Luis Pedro Rosa Rositas El de Seguinala Yo me acuerdo que con él Cuando yo estaba en la tercera división Él estaba jugando en Achik Y le enfrenté Y muy buen jugador Muchas felicidades para aquel Que ya está siendo convocado a la selección Ojalá Le den minutos Jairo Arriola Regresa a la selección Después de tres años Amigos Tres años Han pasado Desde la última convocatoria De Jairo Arriola Es el tal Darwin Lom Que es de Guastatoya No tengo la menor idea De celantero Pero estos Son como que las novedades De la convocatoria De Amarini Y aquí estoy viendo Ahora la convocatoria De Panamá Amigos Les voy a ser muy sinceros No sé si me están viendo Panameños o no Pero al único que yo conozco Acá Es al Chepo Calderón Al arquero Al único que juega acá En comunicaciones Con los Cremitas Después de ahí los demás No Para mí son fantasmas O sea no los conozco ¿Dónde están jugando? ¿Están jugando en Panamá? ¿Son extranjeros? No lo sé Son legionarios En otros países Están jugando En otro país No tengo la menor idea Amigos Yo creo que Guatemala No se tiene que complicar mucho Porque Panamá No me suena como que un equipo temeroso La verdad es que no me da miedo No me lo da Ahora sí amigos Para lo que ustedes vinieron acá Yo voy a dar mi pronóstico Voy a predecir Voy a pronosticar El juego de Guatemala Contra Panamá Porque ya me di cuenta Amigos Que tengo un don Y es que yo adivino resultados Si están pendientes De mis videos Se darán cuenta Que yo predije La victoria del Real Madrid 2 a 0 Obviamente No lastimé a los jugadores Porque yo había dicho Que Benzema Iba a meter gol Que iba a meter gol Disco Pero no Ah no Que había dicho Que iba a meter gol Benzema Y que iba a meter gol cross Pero latiné al resultado De ganar los a 0 Amigos Entonces Ey Dios Me están mandando un don ¿Acaso yo veo el futuro? ¿Acaso de verdad soy un brujo? No lo sé No Amigos No lo sé Pero yo voy a predecir esto Voy a buscar en mi mente ¿Cómo miro el partido? Dios mío Guatemala Panamá El Chepo Calderón Va a ir al arco Guatemala Nicolás Cada vez va a tener una Una espléndida noche Va a caer bocas Jairo Arriola Va a jugar Dios mío Me está volando la cabeza Amigos Yo pronostico Ángel Paz Rrroba Y voy Ángel Amigos Ya lo vi en mi mente Y no me voy a equivocar Y no me voy a equivocar Amigos Guatemala Guatemala Va a jugar un partidazo Como lo jugó Contra Costa Rica Amigos Y Guatemala No va a ganar Por mucha diferencia Si sé que va a ganar Y estoy viendo en mi mente Números 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 A ver amigos Mi pronóstico Guatemala Le gana 2 a 1 A Panamá Así va a ser amigos No me voy a equivocar De verdad No me voy a rajar en esto No tengo miedo De equivocarme Porque amigos No me voy a equivocar Guatemala Le gana 2 a 1 A Panamá Partidazo De Nico Jaén Salvando Jairo Arreola Va a entrar Y va a callar Bocas Va a meter gol Harim Que sabe Podría jugar Y podría meter gol Pero amigos Lo que si estoy seguro Es que Guatemala Va a ganar 2 a 1 A Panamá Que no conozco a ninguno De sus jugadores Yo creo que les vamos a quedar Las bocas Y Panamá Se va a quedar sorprendida Madre mía Y Guatemala Va a estar listísima Para enfrentar a Monserrat Luego a Cuba Y va a estar listísima Guatemala Para clasificar A la Copa 1 2021 Y amigos Ahí estamos Yo Ángel Paz Roba No me equivoco Y de veras amigos Yo ya pronostiqué esto Dicho y hecho Guatemala va a ganar 2 a 1 Amigos Esto fue todo por hoy Ya saben que si les gustó el video Se pueden suscribir a mi canal Con el botón que está aquí abajo Dale like Y compartirlo con sus amigos Amigas Nuevas Primas Primas Yo soy Ángel Paz Roba ni mi ángel Los hago Amigos Chao Órale Nos admiramos Mañana Jeje